Siento el poder de tu manifestación 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 Señor estás aquí Señor estás aquí Levantándome Señor estás aquí Señor estás aquí Siento el poder de tu manifestación 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 Y mi vida está lleno de su poder, santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!